Hola amigos, hello friends, en el canal tenemos las recetas, tenemos cuatro recetas que les compartimos con calabaza para Thanksgiving y Navidad, ya está el video completo en el canal, espero lo disfruten, tenemos una calabaza al horno para postre, también la típica calabaza con piloncillo, el chayote en la air fryer y una espagueti squash riquísimo como pasta, también para acompañar unos ricos coditos, espero les guste y nos vemos en el canal, hasta la próxima, bye! ¡Gracias!